Hoy vamos a aprender a dejar un render fino, fino, fino matutino. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy tenemos un tutorial importante, no, importantísimo diría yo. Vamos a aprender a quitar ese ruido fastidioso que tenemos a la hora de trabajar con Cycles. He oído de gente que piensa que es por su equipo, he oído de otros que piensa que es porque no han hecho algo bien con las luces o que no tienen algo bien en su equipo instalado y no es nada de eso, es simplemente configuración dentro del software y por suerte hoy día tenemos muchas opciones que hace escasos meses no teníamos y años atrás mucho menos. Tenemos varias opciones para la hora de poder pasar de esta imagen que tenemos aquí ahora mismo en pantalla llena y repleta de ruido a esta otra que es la misma imagen con la misma configuración pero con un pequeño filtro que vamos a ver ahora. Creo que viene a partir de la 2.81, no estoy seguro, ahí sí que ya me pierdo, la verdad no estoy seguro o 2.8, no estoy seguro. Yo estoy trabajando con 2.82 así que simplemente vais a esta versión y ya os quitáis de problema. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo aquí en el canal, os animo a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos creciendo y sigamos aprendiendo juntos. Vamos a empezar y no me enreo más. Tengo aquí esta escena de la mona de Blender y le he instalado 3 luces. ¿Por qué le he hecho 3 luces? Bueno, 3 focos. Se los he puesto porque así me genera más ruido. Cuanto más focos, luces y reflejos tengáis en vuestro trabajo, más ruido os va a generar. Vamos a Cycles, aquí, este punto de aquí. Y tenéis que tener, recordad, tenéis que tener activado aquí y aquí Cycles para trabajar en Cycles. Importante, si tenéis GPU, activarla. Vale, bien, esta sería la imagen de nuestro, bueno, esta sería la escena nuestra. Le voy a dar al cero para ver lo que vamos a renderizar, que sería este punto. Y listo, bien. Bueno, pues lo que queremos hacer es que a la hora de renderizar el trabajo no tenga ruido. Vamos a probar 3 puntos, ¿vale? El primero es el punto clásico y el que no os recomiendo para nada, entre comillas, porque siempre hay que tirar de este punto para conseguir la máxima, máxima calidad. Pero el primero es el básico y el de toda la vida. Vamos a por él. Imaginaos que tenemos esta escena con los tres focos y que habéis renderizado y tenéis mucho ruido. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es aquí, en esta opción de aquí, tenéis dos puntos, render y viewport. Viewport es la calidad con la que veis vuestra escena. Ahora mismo tengo 32 pasadas. Estos números son el número de pasadas que va a dar Blender para ir mejorando la escena. Si yo pongo, por ejemplo, aquí un punto y le doy aquí el cero, así lo veré. Me ha dado solamente un punto de pasada, una pasada solamente. Y veré así la escena. Normalmente viene en 32, pero si veis que os ralentiza mucho el equipo a la hora de la previsualización, pues podéis subir o bajar esto. Le damos a 32 para tener la que venía por defecto. Y veis cómo se va. Aquí vemos los puntos. Veis 13, 14, 15, 16, hasta que llegue a 32 y parará en 32. Vale. Lo siguiente sería render. Aquí es lo importante. Esta es la calidad, el número de pasadas que nos va a hacer render a la hora de hacer nuestro render. Blender a la hora de hacer nuestro render, perdón. Bien. Viene por defecto en 128. Si le doy a 128, vamos a renderizarlo. Le voy a renderizar a 128, me tardará un poquito. Si le doy a renderizar a 128, veremos que nos genera, aquí veis, un ruido. Este ruido puede ser, dependiendo de vuestro gusto o dependiendo de la calidad de renderizado que queráis, puede ser bueno o puede ser válido o puede ser una ruina. Vemos aquí el ruido que está generando. Vale. Este ruido, ¿cómo se quitaría de forma bruta? Pues de forma bruta, simplemente, en vez de poner 128, pues pongo, por ejemplo, 250. Le voy a poner 250, por ejemplo, para poner un ejemplo. Y renderizo. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora me va a tardar más tiempo en renderizarlo. Cuanto más lento sea vuestro equipo, pues más os va a tardar. Y ya os digo que suele tardar muchísimo cuando aumentéis más historias. Aquí hay poco, aquí hay tres luces, nada más. Pero con que pongáis aquí un espejo o una lente, un cristal transparente, se os va a lo loco. Se os empieza a sumar el tiempo muchísimo, muchísimo. ¿Y cuál es el problema? Pues que hemos subido ya a 250 y fijaos que todavía sigue generando ruido. En muchos puntos sigue generando ruido. Vamos ya por los 32 segundos de renderizado. Vamos a ver cuánto tarda en total y veremos luego cuánto nos tarda de la otra forma, que vamos a ver ahora. A ver, va por 40 y nos va a tardar, pues eso, 49 segundos. 49 segundos nos ha tardado en renderizar esta imagen a 250 pasadas. Y bueno, todavía la calidad no es buena. Yo veo que todavía sigue generando por aquí ruido y tenemos ruido por aquí, por aquí y por allá. Bien, ahora vamos a probar cómo sería con el primer punto. No es el más... el segundo punto, perdón. Este es el primero. El primero sería sumar aquí la calidad y a costa de equipo y a costa de tiempo. Este no es el aconsejable a no ser que queráis una calidad muy bruta. Vamos a por el segundo punto. El segundo punto es un botón súper fácil de activar, que sería un reductor de ruido que viene incorporado también en Blender. Pero no sería el más óptimo. El más óptimo, no olvidéis quedaros hasta el final porque es el importante. El punto final es el clave y el que os va a dejar con la boca abierta. A mí me ha dejado con la boca abierta y no sé por qué no he hecho este tutorial antes porque creía que era muy importante. Me habéis pedido el tutorial de este tipo y yo creo que lo debería de haber hecho muchísimo antes. Bien, pues vamos a cerrar esto y vamos a por el segundo punto. El segundo punto sería activar un denoising que viene ya por defecto en Blender. Vamos a bajar, en vez de 2.50 le vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner con 20. Voy a poner aquí 20, fijaos, de 2.50 vamos a pasar a 20. Vamos a pasar a 20 y vamos a ver cómo se vería el render en 20. Perdón, he puesto animación, render image, vale, 20. Así se vería en 20. Veis que es una brutalidad el ruido que tiene, que es una locura. Y vamos a ver el 20 con el punto activado. Nos venimos a esta posición de aquí, que tenemos aquí, y bajamos hasta abajo y vemos aquí estar a este botoncito de denoising. Lo activamos y de nuevo volvemos a renderizar. Y vamos a ver lo que hace ahora Blender. Está renderizando y veis, está filtrando la imagen y quitando el ruido. ¿Lo veis cómo va quitando el ruido? Este sería el segundo punto. Nos ha quitado todo el ruido de la imagen y la verdad es que no se ve, pero sí es cierto que parece como una imagen mal comprimida en JPG. Sí, esta parte está bien porque tiene mayor calidad, pero las partes que antes tenía ruido, pues genera esas manchas y es como una especie de interpolación en nuestro trabajo. No es exactamente bueno el reductor de ruido. Es válido si en vez de poner 20, pues a lo mejor ponemos 100 o 150 y ya empieza a verse un poquito mejor. Este sería el segundo punto. Ya lo recuerdo aquí activar denoising. Y ahora el tercer punto y el más importante y el que os va a dejar con la boca abierta, estoy seguro. Desactivamos denoising, muy importante, desactivamos denoising y ahora vamos de nuevo aquí y vamos a poner en vez de 20, voy a bajar más aún, voy a poner 10. ¿Recordáis cómo era el de 250 que estaba bien pero tenía ruido todavía? Vamos a verlo con 10. Fijaos el tiempo que va a tardar, el de 250 tardó 49 segundos, vamos a renderizar, renderizar imagen y vemos lo que nos tarda. En este mi caso me va a tardar 2,75 segundos y seguimos viendo una brutalidad de ruido porque antes teníamos 20 y era mucho, ahora con 10, por imaginar. Bueno, pues ahora vamos al punto clave que estábamos esperando aquí en este tutorial y el punto en el que me merezco el like fuerte porque yo creo que es muy importante. Vale, tenemos aquí render 10, no vamos a quitar esto, nos vamos a esta ventanita de nuevo, aquí de nuestro trabajo y fijaos aquí arriba que os aparecen muchas pestañitas, le dais a esta que está aquí. Si no os aparece, pues aquí en más podéis seleccionarla si no os aparece. Le dais aquí a composting y vamos a seleccionar use node, lo seleccionamos, vale. Echamos esto un poquito para aquí y vamos a darle a esto para tener un poquito más espacio de trabajo, ahí listo. Lo siguiente es, nos venimos a aquí, a esta opción de aquí de nuevo, a donde estaba la de denoising, recordad, la de denoising, pues venimos aquí y hay que activar denoising data. Muy importante, al activarlo veréis que os sale este submenú aquí, estas opciones y listo. Bien, esto es importante, ahora echamos esto un poquito para aquí y aquí en medio tenemos que poner otra cosita más que le vamos a dar a shift a y vamos a activar el denoising. Escribimos aquí denoise y nos saldrá denoising, lo ponemos aquí, listo. Perdonad por mi inglés y ahora lo siguiente sería, perdón, el normal, sumarlo al normal y el albido, lo mismo aquí. Albido, no sé cómo se diría, vale, listo. Bueno, aún todavía no tenemos la imagen mostrada para poder verla de fondo y si queremos ir modificando cosas, pero bueno, le damos a shift a y aquí le damos a view y activamos un view y lo ponemos aquí y lo sumamos aquí de esta forma. Nos tardarán unos segunditos, dependiendo de vuestro equipo, nos tardarán unos segunditos y listo. Así sería como se vería, pero para verla mejor, pues os vais de nuevo a la ventana que tenéis el render. Fijaos el de 10 que tenía esa brutalidad de ruido, fijaos cómo se ha quedado, es muy loco. Ahora podéis jugar a ver cómo se vería con más o menos pasadas. Vamos a cerrarlo y con esto aquí a un puesto, bueno, podéis estar aquí si queréis, no hace falta que estéis en el composting. Podéis estar aquí perfectamente, pero vamos a quedarnos en el composting para tenerlo aquí, para poder, por lo que lo podáis ver mejor, para copiarlo. Y vamos de nuevo aquí, a esta opción y vamos a probar con diferentes renders. Vamos a probar ahora con uno, con uno, que se veía fatal, con uno se ve fatal. Le vamos a dar a uno y vais a ver lo que tardaría en el equipo, en este equipo en este caso. Fijaos cómo se ve uno, esto es en uno, fijaos que es una brutalidad de ruido, es una suciedad, es inservible. Vamos a ver cómo se comporta este reductor de ruido. Esperamos unos segunditos, que casi que tarda, y fijaos, es un poquito mejor que el de antes de 10, con 10 pasadas, un poquito, yo diría bastante mejor. No es perfecto, pero recordad que es una pasada, solamente una pasada. Y fijaos la calidad que nos ha dado con una sola pasada, es una brutalidad. Nos ha tardado unos 12 segundos en hacerlo todo completo y yo creo que está bastante bien, es muy loco. Ahora vamos a hacerlo, vamos a obtener ahora un resultado pro, un resultado bueno. Vamos a darle, en vez de 100, solamente 50, que es muy poco, que es poquísimo. Yo digo que 50, sin utilizar el reductor de ruido, es muy, muy poco. Pues 50, con el reductor de ruido, le vamos a dar a renderizar y vais a ver, veis, así serían en 50. Estamos viendo este ruido por aquí, que ya os digo que, si vais a trabajar para algún cliente, pues os va a decir, bueno, y esto que está aquí, y bueno, ni hablar de los puntos blancos que os puede generar con algunos reflejos de luces, que os puede generar que también se hirían, se hirían todos. Yo os digo que esto ha sido un quebrero de cabeza para todos lo que hemos trabajado aquí en estos años atrás y se soluciona ahora inmediatamente. Vamos a ver con cuánto tarda. Está trabajando ahora el reductor de ruido y listo, fijaos, fijaos. Ha tardado 33 segundos, cuando antes tardó 49, 49 segundos, y bueno, yo creo que esto está de maravilla. Imaginaos si ahora le dais a 250 o a 100, y lo que vais a obtener. Bueno, 33 segundos, no sé si ha tardado 33 segundos realmente. Le voy a dar a renderizar de nuevo, porque me ha parecido... No, 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 no ha tardado 33 segundos, ¿no? Vamos a verlo, no, perdón, porque no me he fijado, porque me ponen aquí el último, sí, el último ha sido 33. Vamos a ver de nuevo si van a ser unos 33 segundos. De igual forma, ha tardado 33 segundos, con 50 pasadas, y el resultado pues es espectacular, la verdad, es espectacular. ¿Que queréis un poco más de calidad? Pues le dais un poquito más. Vais a tener mejor calidad que con 250, y aún así, sin ruido, sin ruido, ¿veis? Sin nada de ruido, nada, cero. Lo dicho, si ahora le dais a 50, en vez de 50 vais a 100, pues ya se acabó todo el problema, tenéis una calidad brutal. Fijaos la calidad que en 50, que es que es muy loco, es que es muy loco. Pues, este ha sido el tutorial de hoy, fijaos que facilito, lo repasamos todo. Activáis, le dais a renderizarlo, le dais al use node, importante luego darle aquí a esta opción de denoise data, y aquí tenéis todo lo que tenéis que ir poniendo. Recordad poner el denoise entre el composite y el render layer, y luego entre el denoise y el composite ponéis view, para poner la vista y verlo todo. ¿Qué os ha parecido? Me encantaría que me dijerais cómo os ha parecido esto, qué os ha parecido, porque la verdad es que yo, desde que lo utilicé la primera vez, me dejó alucinado. Os pondré aquí un ejemplo, aquí en pantalla, por ejemplo, de las versiones con los mismos frames, la misma resolución, perdón, las mismas pasadas, de uno y de otro, para que veáis la diferencia con esto activado, así a tiempo real, la diferencia de uno y de otro. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy, no olvidéis suscribiros al canal, a darle like, y ha sido un tutorial que, bueno, yo creo que era muy muy necesario. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima, chao.